Aleluya es una palabra muy especial que significa gloria a Dios Básicamente es como que le alabas realmente toda la majestad que Él tiene Es muy especial porque el sentimiento al decirla es único Padre yo te quiero amar y tocar tu corazón Pues tú eres mi refugio, oh mi Señor Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser Y rendirte toda gloria, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Cuando sienta yo caer firme en ti estaré Pues tú eres mi refugio, oh Señor No importa dónde pueda estar En valles de dificultad Te adoraré cantando Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Cuando sienta yo caer firme en ti estaré Pues tú eres mi refugio, oh mi Señor No importa dónde pueda estar En valles de dificultad Te adoraré cantando Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya 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 Aleluya